¿Qué obole, piches confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, estamos ya sea bien viendo lo que es un gameplay de fondo que jugué en lo que es, digamos, en la plataforma de PC estaba jugando ya sea bien con lo que era el GeForce Now, así de que, pues bueno, espero no tardarme muchísimo, porque pues bueno, al final no les puedo dejar la partidita porque se me cortó el gameplay, precisamente porque se me había acabado el tiempo de poder jugar en el GeForce Now, ya que nada más lo estaba probando pero bueno, en fin chicos, a lo que nos truje y es que el día de hoy señores, bueno, no el día de hoy, sino días anteriores, la persona esta que es, digamos, quien se encarga de mencionar que es lo que viene en cuestión de nerfeos, bufeos y todas las mejoras que le hacen ya sea bien a los personajes publicó un Twitter en el cual, pues bueno, obviamente ya como todos sabemos, va a haber un nerfeo ya sea bien de lo que es el personaje de Saint, que es el médico y pues bueno, la verdad es que a mi en lo personal no me va a gustar lo que es ese nerfeo, ya que le van a quitar lo que es la mira por lo menos eso es lo que se muestra en el video que les voy a mostrar en un momento y también un seguidor que me, bueno, obviamente de ahí de Twitch, me comentaba que pues bueno, también le van a quitar lo que son las Claymore y le van a colocar lo que es un C4, pues bueno, la verdad es que eso no lo mencionan aquí en el video pero pues bueno, igual y no cabe posibilidad, perdón, cabe posibilidad de que así sea entonces pues bueno, sinceramente ya no me podría sorprender nada por parte de la gente de Hyres Studios la verdad, o de la gente que lleva a cabo el juego de Raw Company ya que pues bueno, o sea, la verdad es que últimamente de unos días para acá o de un tiempo para acá siento yo, no sé ustedes, ya saben como siempre, opiniones aquí abajo en los comentarios pero siento yo que de un tiempo para acá han estado haciendo las cosas de manera muy muy mal por lo menos a mi no me ha gustado de ninguna forma lo que han estado viniendo haciendo con lo que es el juego ya sea bien tanto lo que son nerfeos, con lo que son las temporadas que supuestamente van a ir sacando las skins, la tienda, lo del mini pase de batalla que supuestamente nada más iba a estar hasta el 12 de enero y resulta que pues bueno, ya estamos a 17 y el pase de batalla sigue ahí todavía entonces la verdad siento que están haciendo mal, muy muy mal las cosas siento que como que se están desviando del camino y pues bueno, aparte de todo, saben que pues bueno, la gente lo que pide son nuevos eventos o nuevos modos de juego o que haya más, como se llama, que haya más cositas dentro del juego en cuestión de skins y recompensas y todo este rollo entonces la verdad es de que cuando sacaron lo que es el pase de batalla que supuestamente va a llegar hasta el mes de febrero junto con lo que es el nuevo personaje y también lo que es el nuevo pack que va a tener este personaje, todo lo van a sacar ya sea bien hasta el mes de febrero lo cual a mi en lo personal no me agrada bastante pero a mi lo que más me interesaría es que arreglaran la mayoría de los errores de juego ya que pues bueno, el juego sigue teniendo muchísimos errores en fin, a lo que nos troje chicos pues bueno, les voy a poner en este momento lo que es el video que publicaron ya sea bien en Twitter vale, entonces ahí como podemos ver chicos así quedaría lo que es el arma de Saint así quedaría sin lo que es la mira a mi en lo personal no me gusta que hayan quitado lo que es la mira porque pues bueno, digo de alguna manera eres el soporte y pues bueno, creo que podrías estar ya sea bien desde la parte de atrás nada más defendiendo pero pues bueno, supongo que ha de haber o tuvo que haber gente que se empezó a quejar ya saben, los típicos ¿no? los típicos mancos güey que de todas maneras le hagan lo que le hagan al personaje de todas maneras van a seguir siendo mancos güey entonces supongo que esta gente se estuvo quejando que por qué la mira que por qué las Claymore que por qué el Doctor que por qué esto que por qué porque nada les parece la gente que es malísima jugando nada le parece así de simple la verdad, la gente que es muy mala jugando pide que se nerfeen todos los personajes menos el que él usa para ver si así puede matar a alguien entonces estoy 100% seguro que alguien se ha de haber quejado o muchos se han de haber quejado de la mira del Doctor por eso es que ahora la están nerfeando y pues bueno, muchos también han de haber dicho ay, es que para qué Claymore para qué quiero Claymore si no sirve para qué y ahora que le pongan el pinche C4 ni aún así vas a matar a nadie compa ni aún así vas a matar a nadie porque eres malísimo así de simple a mí la verdad chicos en lo personal me gustaba muchísimo cómo se veía lo que era el Doc o bueno más bien cómo podías jugar con el Doc con la mira de larga distancia y las Claymore la verdad es que las Claymore te hacían un súper parote en cuestión de cuando por ejemplo las ponías en una tirolina o cuando estabas ya sea bien cuando estabas en el modo de demolición en clasificatoria también las Claymore te hacían un súper parote pero pues bueno en fin al final la gente siempre quiere todo peladito y a la boca para que se les haga más fácil y yo no estoy de acuerdo pero bueno pues ahora sí que yo no soy el que hace el juego ¿verdad? entonces simplemente pues se queja la gente y que hacen los güeyes de Jaires Studios pues hay que hacerle caso a los gringos porque pues bueno también como son los únicos que a los que les hacen caso porque no le hacen caso a la gente de habla hispana los mandan por un carajo a la gente de habla hispana nada más a los que les pagaron para promocionar el juego que al fin y al cabo hoy en día ni tocan el pinche juego pero bueno en fin la cuestión es chicos de que pues bueno ahí como vieron hace un momento pues el video así es donde me va a quedar lo que es el arma del Doc a mí no me gusta pero pues bueno igual de alguna manera pues te va a servir para poder rushear un poquito más con el médico en cuestión de asalto y pues bueno también como pudieron ver pues también le han agregado un poco de retroceso le han agregado un poco de retroceso así de que de alguna u otra manera ahora vas a tener que mejorar el arma sí o sí para poderle quitar ese retroceso o bueno para poder disminuirle lo que es el retroceso que le han agregado a lo que es el arma esto pues bueno supongo que lo van a meter en la próxima actualización la verdad es de que pues bueno no sabemos para cuando vaya a salir esta actualización ya con este nerfeo para el doctor así de que pues bueno nada más queda pues esperarnos y ver realmente o bueno probar lo que es el nuevo nerfeo ya con el doctor para ver que tal va lo que es el arma así de que pues bueno lo único lo único que a mí me gusta de este nerfeo que le van a hacer o bueno sí pues sí de este nerfeo que le van a hacer lo único que a mí me gusta es de que por lo menos ya se le va a ver la esquina al arma y eso realmente es algo verdaderamente estúpido así de que pues bueno pero eso es lo único que a mí en lo personal me gustó porque por fin se le va a ver la skin pero la verdad es que a mí no me importaba si se le veía o no se le veía la skin lo que me importaba es de que era un muy buen jugué bueno un muy buen personaje porque pues bueno como les doy a comentar o sea podías ya sea bien estar desde la parte de atrás incluso no necesitas estar desde la parte de atrás simplemente con la mira a larga distancia y disparas desde cadera a corta distancia brother pero bueno es que hay gente que ni eso puede hacer confies la verdad entonces pues bueno yo que les puedo comentar chicos esa es mi opinión ese es mi punto de vista obviamente yo sé que no todos piensan igual yo sé que algunos se van a se quejaron porque la mira que porque esto que porque el otro porque así es siempre siempre que nerfean un personaje es porque la gente se queja así de simple cada vez que nerfean un personaje es porque la gente se queja y por eso es que se vienen lo que son los nerfeos entonces a mí en lo personal a mí no me gustó lo que es este este nerfeo que le hicieron al Doc pero bueno en fin chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto como les comento no les puedo dejar lo que es la partida completa porque bueno se cortó a mitad de partida porque pues como estaba en el GeForce Now se me acabó nada más lo estaba probando de hecho nada más estaba probando el GeForce Now se me acabó lo grabé y todo pero pues me sacó al final entonces pues bueno ya saben que de todas maneras comentarios aquí abajo y opiniones con todo respeto cracks vale y respeten también los demás comentarios aprendan a respetar de acuerdo aprendan a respetar lo demás comentarios acuérdense de la frase de vive y deja vivir no seas metiche no seas metiche donde no te llaman así es de que pues bueno señores hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado lo que es el videíto y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay o ya sea bien un nuevo directito que ya saben que mis directos son en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción y no te olvides de ocupar mi código de creador chavitgr en la tienda de Epic Games para que de esa manera estés apoyando al canal muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido beso en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós chau